El caso de Jimena que es como si no en nuestro país en febrero de 2018 por el cual una niña fue primero desaparecida fue secuestrada, abusada sexualmente y luego asesinada por una persona ha sido importante para poner en una norma que ha sido aprobada por el Congreso la cual las fiscalías penales deben priorizar los casos de alto riesgo ¿Esto por qué? Porque lamentablemente en el caso de Jimena el agresor no era un agresor nuevo este señor ya tenía denuncias por violencia sexual y lamentablemente la Fiscalía Penal de San Juan de Grigancho no lo tramitó diciendo que los casos se tramitan por orden de llegada y que tiene muchos casos entonces ahora más bien la ley señala que los casos de alto riesgo deben ser priorizados más allá del criterio cronológico y eso está hecho para que en estos casos los agresores reciban una sanción más rápida y no tengamos nuevos casos como el de Gimélica Gracias ¡Gracias!